Hola a todas y bienvenidas de nuevo a mi canal. Las preguntas que más recibo son ¿Quién es tu novio? ¿Cuándo vas a mostrar a tu novio? ¿Por qué no muestras a tu novio? Y mis respuestas son no te preocupes, nunca, y el por qué se los voy a contestar en este vídeo. Hay mucha gente que piensa que la razón por la que varias mujeres no muestran la cara de su pareja en las redes sociales es porque ha de ser feo, viejo, gordo, es casado o es solamente un sugar daddy. Y sí puede que esa sea la razón para algunas mujeres, pero aunque eso no sea el caso, hay tres simples razones por las que yo nunca mostraré a mi novio y tú tampoco deberías. Razón número uno. ¿Qué pasa si cambias de pareja? Especialmente si solamente es tu novio, eso no es suficiente compromiso. Puedes estar súper enamorada y quieres que todo el mundo sepa quién es el amor de tu vida, pero cualquier cosa puede pasar y no funciona esa relación y ahora tienes que borrar todas las fotos que se tomaron juntos. La gente empieza a preguntarte qué pasó. Puede que sea más difícil para ti olvidarte de él porque ahora tienes a gente, ya sean conocidos o a esa gente ajena preguntándote qué le pasó a tu novio. Luego si él se consigue una novia nueva, hay gente metiche contándotelo, luego tú tienes novio nuevo y ahí vas a subirlo otra vez y la gente metiche hablando de que mira nada más, ya tan pronto otro novio. Y meses pasan, no funciona con este tampoco y mira ya terminó con el nuevo novio. ¿Para qué quieres darle de qué hablar a la gente? Y puede ser que no te importa lo que digan los demás y qué bueno, pero yo prefiero pasar por una ruptura en privado si alguna vez tiene que llegar a eso y no tener a varia gente opinando o tratando de adivinar qué pasó o recordándome que estoy pasando por una ruptura. Razón número dos por la que no es buena idea mostrar a tu pareja en tus redes sociales. Si tienes a un hombre proveedor que tiene una buena carrera o negocios, ese tipo de hombres son más deseables, especialmente cuando se nota que es bueno contigo y te trata como reina. Hay muchas mujeres buscando un hombre así, dispuestas a lo que sea para conseguirlo. Y no es que no confíes en tu pareja, pero confiarías en esas mujeres desesperadas por un hombre como el tuyo. Y puede que tengas un hombre bueno, pero él todavía es un ser humano y no cualquier ser humano, un hombre. Todos pasamos por tiempos vulnerables en nuestras vidas y entre más lo expongas a estas mujeres, más oportunidades para cometer errores. Y número tres, cuando muestras a tu pareja en tus redes sociales y hasta lo etiquetas, la gente puede ver quién es y pueden contactarlo y ver toda su información, su carrera, su vida. Entonces no solamente hay un riesgo de que mujeres traten de hacer todo lo posible para arruinar tu relación con él, sino todo tipo de personas. Hay mucha gente loca en el mundo que tienen acceso al internet. Hay gente tan infeliz con sus vidas que sólo quieren causar problemas, especialmente si no le caes bien a alguien por cualquier razón. Buscarán la manera de tratar de arruinar sus relaciones o sus vidas sólo por envidia. Y aunque no lo crean, hay gente a la que no le caigo bien. No sé por qué, yo tampoco, pero por eso prefiero yo no exponer la identidad de mi pareja, aunque él no se preocupa por esas cosas. Otra cosa que me preguntan mucho también es si le importa a mi pareja que yo no lo muestre y no, no le importa. Él entiende por qué no lo hago y no lo toma personal. La única razón por la que entiendo si muestras a tu pareja es si es parte de tu trabajo. O sea, eres una blogger de familia o parejas, aunque honestamente todavía corres estos tres riesgos que mencioné. Pero hey, si así haces tu dinero, entendible. O también no creo que corras mucho riesgo si es tu esposo y sale en tus redes sociales muy de vez en cuando y no lo etiquetas o no tiene redes sociales y no das mucha información sobre él. Eso es lo que probablemente yo haría si es mi esposo. Quizás sí se podrá ver un poco quién es el afortunado, pero todavía no sabrán mucho sobre él. También por eso es mejor un hombre que no tiene redes sociales. Bueno, obviamente esto es solamente mi opinión, pero me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tú muestras o mostrarás a tu pareja por qué o por qué no? Díganme en los comentarios. Muchas gracias por ver y nos vemos en mi próximo video.